Se oyen aletear los buitres, los perros están aullando, siento la muerte cerquita, pero moriré peleando, sé que tengo mis pendientes, por eso me andan buscando. Mucho tiempo trabajé, pa' un famoso traficante, gracias a Dios y a la suerte, yo siempre salí adelante, mi nombre lo respetaban, y les di a ganar bastante. Por todas esas fronteras, puse muchos contrabandos, en trocas con doble fondo, y también carros con clavo, las aduanas conocía, como dedos de mi mano. Yo siempre arriesgué el pellejo, con migajas me pagaron, por eso les robé un trailer, de cocaína cargado, y desde entonces mi vida, de un hilito está colgando. Tengo sentencia de muerte, eso no me va a asustar, también mis cuernos de chivo, esperando los están, y no la verán muy fácil, cuando los oigan cantar. Me paseo por todo el mundo, por cielo, mar y por tierra, y no dudo que me encuentren, pero yo quiero que sepan, que los estaré esperando, pa' lo que gusten y quieran. Gracias. Gracias. Gracias.